La santa es la dosis, pero si no tenemos que hacer eso, ¿qué? Ya hacen así, y luego así, y luego así, y luego así, y luego luego, entonces, ¿algunos la santa estarían algo así? Sí, porque cada quien hace a su mujer. Ajá, lo podrían hacer así. Ajá, lo podrían hacer así. Así debería ser, a diferente velocidad, algunos toman más porque hacen otro tipo de evoluciones según su hijo, y obviamente, tenemos que adaptarnos, eso sí lo tenemos. Pero hay un elemento mínimo con 52 pasos. Para la firma es a base, ¿verdad? Gema, vamos a hacerlo ahora. Y de hecho, cada movimiento es a la duda de los muertos. Gema, yo solo les voy a contar los monsecciones, pero ustedes tienen la cuenta total. Gema, se come, yeye. Gema, se come, yeye. Cuesta, mayoría. ¿Gemите la cuestión a la historia? Questa, boxes también a la historia. Gema, se come, yeye. Gema, se come, yeye. Gema, se come, yeye. Gema, se come, yeye. ¡Suscríbete al canal!